La noche la volví a ver, lo volvimos a hacer y me hizo enloquecer Mordiendo la almohada entre mis sabanas Pero se te hace un labio arroso y mi falda me vuelve loco Me vuelve loco, me vuelves loco Ay, 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 amor, amor, amor Quéreme, abrázame que no es todo lo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quéreme, abrázame que no es todo lo hago yo Tengo que verte, tocarte y besarte, poder abrazarte, amarte y quererte Hasta fin contigo y tú conmigo, prometo llevarte por otro camino Ay, ay, juntos poder volar Ay, ay, tú eres para mí mi niña y para nadie más Si la disco de repente está bailando con otro Niña ven conmigo, dame tu carita Perfecta, 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 dame otra noche Juntitos los dos, solitos tú y yo Ay, 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 amor, amor, amor Quéreme, abrázame que no es todo lo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quéreme, abrázame que no es todo lo hago yo Me crucé con ella en el medio de la pista Ya no pude resistir, no me enviagaba su sonrisa Tranquila corazón, que aquí no hay prisa Recobremos la pasión y los sueños hechos pizza Y nada, esta canción pegadito tú y yo Agarradito de las manos, mueve lento mi amor Y si no puedes seguir el ritmo Déjate llevar y comienza a bailar Cada noche la volví a ver, lo volvimos a hacer Solo que ser, mordiendo la almohada Entre mis sábanas Se receta su labio arroz Y mi familia me vuelve loco Me vuelve loco Me vuelves loco Ay, 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 amor, amor, amor Quéreme, abrázame que no es todo lo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quéreme, abrázame que no es todo lo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quéreme, abrázame que no es todo lo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quéreme, abrázame que no es todo lo hago yo Merengue Remix Sunny Juan Alcala, el más fino G.R.R.I.K.E. O mejor dicho, R.I.K.E.N.A. Para todo el mundo Ay, 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 ay Gracias.